Como dos extremos de padres, nos remontamos a unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de los últimos años. Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Trabajo como directivo en centro escolar y trabajo también como profesor universitario. Ahí he podido desarrollar una investigación que presenté con la tesis doctoral a finales del curso pasado, en diciembre de 2014, sobre redes sociales y conductas antisociales en adolescentes. Ahí intenté demostrar que la prevención es una herramienta eficaz para todas las conductas antisociales que pueden replicar los adolescentes entre los 12 y 14 años. Para ello, convoqué un evento en la red social más usada por los adolescentes en ese momento. Y ahí revisé los 300 perfiles que admitieron entrar en la investigación, respetando siempre la legalidad vigente. En la investigación encontré que el 60%, casi el 60% de los perfiles investigados tenían agresiones verbales. El 28% de agresiones no verbales, el 18% de actitudes machistas, el 24% de actitudes racistas y el 45% de actitudes eróticas. A la vez diseñé una intervención educativa que procuraba implicar a toda la comunidad educativa, padres, profesores y alumnos. Y desarrollé en el centro donde trabajaba una intervención durante tres años consecutivos. Iba dirigida a dar unas pautas educativas a los padres y también unas orientaciones para los alumnos y unos modos de actuación con los profesores. En concreto, se les explicó que era mejor reducir el acceso a las nuevas tecnologías, porque aquello sabíamos que reducía enormemente las conductas antisociales en los adolescentes. También iba dirigido a enseñar a discrepar sin menospreciar con los adolescentes, enseñarles que cuando hay algo que piensan distinto no es necesario juzgar o insultar o menospreciar o el otro. Y otras muchas orientaciones que dimos durante esos tres años. Como digo, los resultados de esta intervención educativa transversal redujeron a la mitad cada una de las actitudes antisociales que habíamos investigado en el trabajo. De hecho, del 58% de las agresiones verbales se bajó al 27% en una muestra de control. Esa muestra de control, como digo, trabajamos durante los tres años que a la vez íbamos investigando los perfiles en el análisis de contenido. Reducíamos a más de la mitad las actitudes antisociales. Y eso provocó que las conclusiones de la investigación fueran positivas en este sentido. No hay muchos trabajos que vayan dirigidos a prevenir el acoso escolar o las actitudes antisociales en la escuela que tengan resultados positivos. Yo creo, en mi opinión, que este trabajo tiene resultados positivos porque ha conseguido aglutinar, incorporar a la investigación, a incorporar a la intervención educativa, a toda la comunidad educativa, a los padres, profesores y alumnos. Además ha sido transversal y además ha sido en el desarrollo curricular del centro. Los resultados del estudio arrojan una serie de conclusiones importantes. La principal, me parece a mí, es que la implicación familiar, la implicación de los padres en la educación de los hijos en este tema, reduce significativamente las conductas antisociales de los adolescentes en la convivencia escolar. De hecho, las agresiones verbales se ven reducidas, como digo, a más de la mitad. Y eso es porque los padres, de verdad, desde el colegio han articulado todo el programa, pero los padres se han implicado para explicarles a los alumnos, a sus hijos, cómo deben actuar en la red social, cómo deben ser la misma persona en la vida real y en las redes sociales, cómo tienen que además adecuar el acceso a las nuevas tecnologías, a la edad de sus hijos y a la formación que reciben. Y cómo también el acceso al teléfono móvil, el teléfono móvil inteligente, también requiere una serie de normas de uso. Cómo los padres que han intentado que no duerman con el móvil los hijos, que lo tengan apagado durante el estudio, que sepan usarlo también en las reuniones familiares y sepan aprovechar esos momentos para comunicarse con la familia, con los padres, contar cosas. Esos padres que se han preocupado por esa educación y formación de los hijos, en el estudio resulta que tienen menos incidencia en las agresiones, en las conductas antisociales de los adolescentes. Para mí, esta es la conclusión principal del estudio que trabaja.